...que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa. Venga, no me dejéis mal. Recedid a este grupo de cracks a lo grande. Empieza la acción. Así se juega. Atención, con uno contra uno. Sigue el empate, gracias a eso. Toca que llegó. Obligación clara para la neta. Tira la larga. Tira la larga. Tira, 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 tira. Mira donde estoy. Ojo a esta oportunidad. Tira la larga. Y fallo a una locación. Tira, espérame aquí. Madre mía, qué jugador. Tira la desperta. Tira la linea. Monday. Tira la linea. Tira la línea. Regresamos al encuentro. Busquen el hueco para marcar el empate. ¡Gol! ¡Consigan el empate! ¡Esto no para! ¡1-1 de momento! ¡Suéltala! ¡30 segundos de primera jornada más! ¡Vamos! ¡Pásala! Ya es Suña. Gran gesto. ¡Atención! ¡Estamos en un gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el 2-1! ¡Vamos! ¡Y vuelve a la acción! ¡Ningún equipo se impone claramente! ¡Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, eh! ¡Para disfrutar con la segunda parada! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Que no tiene calidad! ¡Vamos! ¡Sócalo ya! ¡Vamos! ¡Sócalo ya! ¡No, no! ¡La defensa es el muro! ¡BARCELONA! ¡Sócalo ya! ¡BARCELONA! ¡Sócalo ya! ¡BARCELONA! ¡Esta posición podría acabar siendo parte! ¡Niado nada! ¡Bien la defensa! ¡Pare el cliente del portero! ¡Sócalo ya! ¡Bien la defensa! ¡Sócalo ya! ¡Sócalo ya! ¡Bien la defensa! ¡Empate! ¡Se acabó de descansar! ¡Atención! ¡Y uno que queda uno! ¡Gol! ¡Vamos a la delantera! 3-2 y ojalá veamos más. Buscan el hueco para marcar el empate. Atrás al guardameja. Último minuto de encuentro y último empujón. Última oportunidad para lograr el empate. ¡Atención! 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 ¡Cien segundos! ¡Eso es! ¡Mírame aquí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Marcelona! ¡Marcelona! ¡No es posible que lo haga pero me habéis dejado con la boca bien! ¡El partido está muy bien! ¡Atención! ¡Atención!